Hola amigos como están espero que estén muy bien Chicos aquí un pequeño anuncio Antes de empezar el video aunque técnicamente Ya ha comenzado vale Es como que el server está como medio buggeado Ivan que quiere decir De que se me ve O no se me ve la skin Ivan explícate por favor no te entiendo Pues chequen chicos este Pulso F1 y como ven Tengo mi skin en la mano sabes Tengo mi cabeza de mi skin Porque técnicamente tengo mi skin vale Pero aquí como que en el server se buggeo Sabes algo pasó ahí sabes Entonces se ve con la cara O el cuerpo de Steve sabes pero con Técnicamente tengo en mi mano Sabes mi Mi cara sabes Obviamente de mi skin sabes Es un pequeño aviso si Si se quedan con la duda de porque tengo Steve En las partidas y tal Y son partidas de Luke y Island chicos Espero que se les esté pasando muy bien Que dejes tu like si te gustó el video Y nos vemos en las partidas Adiós Chicos primer mapita del día de hoy A ver que nos toca A ver como es nuestra suerte En la partida del día de hoy Vale Vamos a ver este Lo veo especial Vamos Bueno Un pico Vale Un pico Y como se entra aquí Digamos Listo Aquí tenemos otro No ¿Qué es esto? Solo obsidiana y listo ¿En serio? A ver Quiero entrar aquí Vale Nos toca Más obsidiana Que bien oye Acá arriba Había un lucky block Sabes Eh Pues Ahí lo veo Había jurado De que aquí Había visto uno Pero bueno Chicos pero bueno Y uff Que lagazo Sabes que lagazo Metió allí Y ya me gasté Mis 14 De obsidiana No No Uff Verás tú Que Que he perdido Las botas Por esa tontería Sabes Hubo un puesto Ese lucky block Acá abajo Sabes Aquí donde hay Suelo Donde no se pueda caer Tal y tal Pero no sabes Tengo la peor suerte Del mundo Y necesito una mesa De crafteo Y de momento No veo ni madera Sabes Ah no Si Hay madera Que bien Oye Que bien Con mi suerte A ver De momento Creo que No ha muerto Nadie Ojo Eso quiero pensar Necesitamos Cuatro Para hacer La masa de crafteo Y hacer Comida Vale Porque con un pico Creo que esta vida La veo Más que complicada Vale Eh Si yo tengo tres Bueno Continuamos Uff Que bien Oye Si a alguien Le tocó este Full iron O full diamante Que bien Eso depende mucho De tu suerte Sabes Ya pero es tu Que no me acuerdo Vale Es así Si es así Tenemos uno de pan Vale Esto acá Tenemos Tres de pan Ocho de pan Y ya Nueve Listo Hay que ver A los compañeros LOL What LOL Oye Eso en realidad Está muy cheto Sabes Es como LOL Que casi muero LOL Que casi muero Es como pedir mucho No Se viene Se viene No Casi no llego Casi no llego Y los Loki Blocks de aquí Me han No 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 Bueno Que bien Que bien Que bien Mejor Me callo Y salto Muy bien Muy bien A ver Que me falta en si Mejor me hago una No No Primero un casquito Todo bonito Sabes Todo flama Y unos zapatos O botas Según tú Como lo quieras ver Sabes Aquí Y acá Muy bien Este pico quita Cinco de daño Sabes Como un pico de madera No No Una espada de madera Saltamos Saltamos Y bueno Saltamos aquí No Uff Que suerte Por eso estamos en Loki Aislan Madre mía Con la suerte A ver Eh Si voy aquí Creo que aquí Me sale mejor No Porque voy a aquella isla Y cruzo Sabes Bajamos Está aquí Y comemos Vale Comemos Que Que tal vez Solo juego una partida Tal vez No Ni loco Pongo arena Sabes Eh Vale 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 Bastante bien Bastante bien La verdad Saltamos aquí Saltamos Y saltamos Con un poquito De tranquilidad Seguimos Saltamos Y ojo Que no veo a nadie Sabes Ojo que damos Un jugador Y ya ¿Cuánto que la pierdo? Como conozco bien Mi suerte Sabes Voy a ir Hacia acá Ya me veo El flechazo No me gustas Darien Eso lo tiro Y eso también Sabes Que no me ayuda de nada Nos regresamos Y vamos A por Vale Aquí hay algo Ahí Vamos 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 Aquí Que tengo Tengo de protección A ver chicos Si se preguntan Que por qué Eso está así De pequeñito Sabes Creo que es por La textura Que tengo Ojo Eso quiero pensar Vale Que sea verdad Sabes Es diferente Sabes Eso quiero pensar Madre mía Este pico Como pica No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo He muerto No he muerto Uf Que mal Que mal Yo andaba viendo Como le daba El pico Sabes Como andaba Con el pico Sabes Pero bueno A ver No si No se Hemos perdido Vale Nuestra primera partida De Luke y Island La hemos perdido Tal y tal Sabes No se cuanto Haya durado El video Sabes Si fue mucho O fue poco Solo Steve Lo sabe Y va Porque Steve Porque Steve Estuvo el día Con nosotros Steve chupó Cámaras El día de hoy Se robó Nuestra mirada Sabes ¿Verdad Steve? Si van Bueno Fájate bien Chicos Si te gustó el video Dale like Comparte Que te ha pensado Este video Y sabes Dile a un amigo El amigo Ponte a ver este video Que está muy opel Sabes Que está muy Luke y Island Que cofres han tocado El día de hoy Un pequeño recuento Nos tocó Armadura Que creo que las pantanó Las botas Y el caldo Se nos caieron Al vacío Sabes Que hay que tener suerte Vale Hay que tener suerte Para que te toque eso Sabes Chicos Los quiero mucho Adiós Los quiero Sabes